Música Nos encontramos en el estado de Miranda, región donde está ubicado Curiepe, Higuerote y Barlovento. Tierra ardiente y del tambor, pero también tierra fértil para la agricultura. Es por ello que hoy les mostraremos un mercado de verduras bien particular. Acompáñenme. Música Luego de 25 minutos de recorrido desde el pueblo de Curiepe, llegamos al sector Dos Quebradas Cambural, donde nos encontramos con amables pobladores, quienes se dedican a la venta de verduras frescas. Nos conseguimos en prácticamente este como el mercado de las dos quebradas, porque aquí es que llegan las verduras, los mercancitos y los camiones. Todos los vecinos y productores de aquí de la comunidad bajan al sector con sus rubros agrícolas y los comercializan en los camioneros que vienen de, bien sea de Curiepe, de Higuerote. Aquí somos netamente agrícolas. Aquí sembramos okumo, ñame, plátano, auyama, mapué, poca mandarina, cacao, aguacate. El mercado se realiza todos los jueves de la semana, cuando los agricultores, junto a sus mulas, bajan de la montaña a los rubros, que son vendidos a precios solidarios. Cada quien trae sus dos, tres sacos, cuatro sacos, lo que vamos a bajar, cuando llega aquí, aquí nos reunimos y entonces le vendemos a los compradores. El kilo de okumo ahorita, por lo menos lo están pagando a 25, 23, eso depende, porque cuando es un jueves lo pagan a 23, otro jueves lo pagan un poquito más caro, de repente el otro jueves lo pagan más barato, así. El plátano lo pagan a 2, 3 bolívares, la auyama lo pagan a 10 kilos, así. Este mercado de verduras está conformado por hombres, mujeres y niños, que viven en la montaña y que diariamente se dedican a la agricultura. Nosotros tenemos un censo de población de habitantes de 97 familias, y en las 97 familias, en una familia puede haber tres o cuatro productores, tienen sus conucos, no están cerca de las casas, pero están distantes, están a veces a una hora, a veces a dos horas, a veces a tres horas, dependiendo las montañas y el sitio. Si el conucos está arriba, en una montaña es bajada, todos bajadas. Son senderos, bordes de barrancos profundos, con piedras, o sea, piedrosos los caminos, porque como puede ser pantanos o también, como puede ser todo el cruce de ríos, me explico de las quebradas, los caminos son las quebradas, entonces bajan en zig-zag, hasta llegar a la parte donde llega arriba y empiezan a bajar. Paso mucho trabajo a veces cuando es temporada de lluvia, porque se hacen charcos que se entierran y hay que descargarlas, sacarlas a las mulas del pantano y volverlas a cargar y para que sigan su camino. El recorrido de mi casa aquí es una hora, no me depende del camino, porque cuando está lloviendo, se hace más largo el camino, por lo que se pone mal, pero cuando está así, quiere soltar caliente, una hora. Hay unos que viven lejos y tienen que irse a las 6, las 7, para llegar aquí una hora a las 9, o a las 9 y media, a las 10, hasta las 12 y media llegan. Uno carga la mula, monta 100 kilos, entonces depende de cuántas mulas tienes, si tienen dos o cuatro, uno la echa por delante, la arrea, hasta que llegan acá. Bueno, depende, hay personas que tienen una sola, por lo menos yo tengo una sola, los demás algunos tienen dos, otros tienen tres, así, los mayores tienen una, dos, tres. Yo de mi uso tengo 6 mulas, que traigo ñame, okumo, yuca, en veces que sale chino por ahí también se carga, rátano, desde tanico nuco hasta aquí me he hecho hora y media. El okumo es uno de los rubros que más se cosecha en este sector, y los productores no se explican cuál es el proceso para cultivarlo. El okumo se siembra, se siembra, por decirle, ahorita en agosto, y ya está para recoger las cosechas para el año que viene, o sea, se tarda más o menos como un año, a veces ocho meses, a veces diez meses, dependiendo la tierra, si es una parte montañosa que es fría, se da antes del año, pero si es que el sol la ataca, puede hasta durar el añito, algo así. Aquí empezamos primero con las semillas, el humo se pica, luego las sembramos, luego se empieza con el riego de echarle agua, luego vienen las arrancas de los montes, que hay que arrancarle el monte, tenemos que estar pendientes de regalos, de echarle su agua para que no se seque, porque a veces hay temporadas, el tiempo que viene muy caliente el sol, y entonces tenemos que estar pendientes, y cuando la lluvia igual también. Aquí son más frescos porque no se utilizan químicos, ni nada por el estilo, o sea, así como la tierra los produce, ellos crecen, y así son sacados, y son traídos acá. Aquí muy poco se utiliza herbicida, fungicida, insecticida, o sea, son muy escasos las personas que utilizan químicos así, pues, para echarles a los cultivos. Las mulas son fundamentales, ya que gracias a ellas, los productos de la cosecha pueden ser trasladados. Hay mulas que pueden con 100 kilos, y hay otras que pueden con un poquitico más. Nosotros teníamos una mula, era grandísima, y mi esposo le montaba 135 kilos, pero hay mulas que no, que son lo máximo son 100 kilos. Mi mula, por ejemplo, soporta 100 kilos. Oye, si vamos a sacar 3, 4 sacos, 6 sacos, ya saco, serían 2, 3 viajes. Si son 6 sacos, son 3 viajes, a menos que no paguemos a otro compañero, le digamos, mira, para que me haga el favor y me perdes tu mula, y para bajar, para no, para no, para no, para no forzarla tanto. Las mulas es como cuidar a un niño, porque hay que estar pendiente de las vacunas, comprarle su champú para bañarlas, por lo menos cuando tienen garrapata, más que todo, que si tienen que colocarle los casquillos, porque de repente van a pasar por partes que hay muchas piedras, entonces las mulas se maltratan las patas, y entonces aquí se dice que se zapatean, le salen como unas ampollas de puro por los lados. Entonces, tenerle sus enjames en buenas condiciones, su jugador, que es la parte que le colocan en la cabeza para amarrarlo, aguantarlo, que no se vaya. Comprarle su alimento, por lo menos su melaza. Y bueno, se cuidan como que si fueran niños de nosotros. O sea, hay que tener un cuidado. Aquí hemos recibido proyectos socioproductivos para 10 parceleros. Hemos recibido la alcaldesa que un día vino y vio personas, empezamos a hacerle preguntas a las personas que no tenían mula y la alcaldesa rapidito, montase en un proyecto para 10 familias que no tengan mula y la alcaldesa dio las 10 mulas. Bueno, yo he recibido una mula que nos la regaló la alcaldesa, Lidiana González. Yo me he recibido tanques, que también hemos recibido ayuda de las mangueras para instalar el agua. Y damos recibidos varios. Y un socioproductivo, de sembrar, de producir los rulos que es iñame, maíz, ají, aoyama, yuca. Es importante recibir estos beneficios para que nos ayude, ya que no tenemos más recursos sino la agricultura. Ya lo sabe, si usted quiere adquirir verduras frescas y de muy buena calidad, no duden en venir acá al sector Dos Quebradas Cambural, ubicado en el municipio de Obrión, acá en el estado de Miranda, donde también podrá disfrutar de la naturaleza.